Amigo, amigo, yo cuando iba a la primaria me acuerdo que me compraban unos sanguchitos, el pan era así, era así, el fiambre era un poco menos que esto, era refinito, una fetita y una fetita de, bueno, si querías jamón de jamón, igual yo siempre fui team salame, amigo, siempre salame.